El líder estatal de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, Juan Manuel Zavala Hurtado, convocó a los 5.400 docentes que serán evaluados en Michoacán el 19 de mayo, sean del Magisterio Democrático o del ALA Institucional, es decir, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, a que no acudan a la aplicación de ese examen, pues acusó que será en superjuicio porque deberán entregar su plaza base y a cambio recibir solamente un contrato. Advirtió que la fecha de la evaluación en la entidad quedará dentro del paro indefinido de labores a que acudirá el Magisterio disidente y que estallarán el 15 de mayo, cuatro días antes, de modo que con ello tendrán tiempo suficiente para preparar un plan de acción en defensa de sus compañeros y posiblemente boicotear el día del examen su aplicación. Sus acciones a emprender, advirtió, se recrudecerán ese 15 de mayo porque van a parar todos los centros de trabajo educativos, tanto oficinas como aulas. Dijo también hacer un llamado al gobierno del estado a que no aplique esta evaluación porque es de carácter federal y el gobierno tiene conocimiento de ello, de modo que si se trae a Michoacán este examen que es federal, la CENTE lo ha tomado como una provocación y ello va a crear un conflicto gratis. Zabala Hurtado anunció que lo más fuerte de las acciones en la jornada centista contra esta reforma y la evaluación se concentrará en la Ciudad de México la semana próxima, donde harán una marcha nacional, así como instalarán el plantón nacional de la CENTE y buscarán dialogar en la Secretaría de Gobernación para entregar allá el pliego petitorio, aunque aquí lo entregarían este próximo domingo de manera simbólica en la Secretaría de Educación Estatal. Teresa de la Torre, Respuesta.